Él es Jaime y ella es Andrea. Ambos viven en Tunja. A Jaime por muchos años le han dicho que los hombres no lloran y a Andrea muchas veces le han dicho que no puede sentir miedo y que siempre debe ser fuerte. Jaime y Andrea se cansaron de los prejuicios sobre las emociones y decidieron buscar información sobre el tema. Navegando en internet encontraron hablalo.com.co, una página que ofrece información y consejos sencillos, confiables y fáciles de seguir sobre las emociones, las relaciones sociales y el bienestar personal. Ahí aprendieron que todas las emociones, incluso la tristeza, el miedo o la ansiedad, no son sólo necesarias sino que además son útiles y que su sana expresión es muy importante para todas las personas. Entendieron también lo valioso de hablar y escuchar a otros sin juzgarlos y darles una mano en los momentos más difíciles. Por esto y para promover el bienestar emocional de todos los tunjanos y tunjanos, la alcaldía y su secretaría de protección social se aliaron con hablalo.com.co. Juntos seguiremos construyendo espacios seguros en los que todos podamos conocer y hablar de lo que sentimos y así aprender a regular nuestras emociones. En Tunja tu bienestar emocional nos une.